Un albañil murió esta mañana en la colonia Pitic al caer sobre su cabeza un bloc de concreto. El accidente se registró en un edificio en construcción que se encuentra en Boulevard Quino y Salvador Alvarado. La víctima de 32 años de edad se encontraba laborando en la parte baja de la obra cuando el bloc de concreto golpeó su cabeza y murió. Martín Vallejo, Meganoticias.